¿Qué es la temperatura de los motores? Lo más chiquito posible y a la menor velocidad posible porque era la única defensa que teníamos contra el JARRE. No teníamos ningún equipo electrónico a bordo que nos permitiera detectar cuando estábamos enganchados por los radars enemigos, así que la única defensa era reducir y centrar el miraje lo máximo posible para evitar de que nos tiraran. Esa defensa era válida para los otros aviones, pero como el JARRE podía volar casi como un helicóptero, en uno de esos virajes que estábamos haciendo de forma defensiva, siento que el avión vibra totalmente, vibraba totalmente. Miro hacia un ala y el ala le tenía, parecía una rosa, estaba totalmente desflorada el ala. Pero el avión seguía volando, tenía comandos, me pego más al suelo tratando de escaparme y en eso siento una segunda ráfaga cañones de 30 milímetros. Siento una segunda ráfaga y veo que se me prende fuego un motor y cuando quiero maniobrar con la palanca me doy cuenta que me he quedado sin comandos. Así que el avión hacía lo que quería, no respondía al comando que yo era. Estaba entre 5 y 10 metros del suelo y ahí es cuando decido eyectarme. El Pucará y los aviones de combate en su mayoría tienen asientos eyectables que los separan al piloto del avión entre 90 y 120 metros para arriba. Y en el aire se separan de la parte metálica del asiento, entonces la persona cae por un lado y el asiento cae para otro. Y automáticamente se abre el paracaídas. Yo lo que me acuerdo es que cuando sentí el golpe de que me había sostenido el paracaídas en el aire, mi idea de ser el suelo estaba tocando con los pies sueltos. Gracias a Dios no tuve ninguna lesión. Sentí el avión arriba mío, así que me quedé en el suelo sin moverme hasta que dejé de sentir el ruido del avión.